Bien, estamos con Eduardo Ferreiros, ex Ministro de Comercio Exterior y Turismo y ex Presidente de Comex Perú. Eduardo, gracias por estar en Redes del Poder. Gracias a ti por la invitación. Eduardo, la situación del comercio, tú la ves como un observador desde afuera en este momento. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo ves los índices y cómo eso tiene que ver con el movimiento económico en general? Mira, la verdad que lamentablemente las exportaciones en lo que va del año, los primeros cuatro meses han caído en un 20%. Pero vienen cayendo desde el año pasado que también cayeron. Entonces, en general, el ritmo que están agarrando las exportaciones es bastante malo. Lo que me preocupa a mí es que el año pasado, si bien caían las exportaciones totales por la caída de las exportaciones de los productos primarios, los minerales, las exportaciones no tradicionales tenían un comportamiento más o menos adecuado, seguían creciendo 5 o 8%. Pero estos cuatro meses, si tú abres, haces un clic y miras adentro de ese bajón en 20%, ¿qué cosa ves? ¿Que todo está hacia abajo? Todo está hacia abajo. Las tradicionales han caído casi en 25%, pero las no tradicionales, las que venían subiendo a pesar de la crisis, de la recesión internacional, han caído 8%. Y eso es una mala señal porque el mes de abril han caído casi en 19% las exportaciones no tradicionales. Pero eso está mostrando un comportamiento bastante delicado y preocupante. ¿Cuáles son las razones subjetivas que desde tu punto de vista están influyendo para que eso sea así y qué se podría hacer para cambiarlo? Mira, como base general yo te diría un poco convencimiento del actual gobierno en creer en el libre comercio. Pero si bien decimos eso, ya los mercados básicamente están abiertos, se hizo todo un trabajo de tratados de libre comercio, los mercados están abiertos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Darle mayor competitividad a las empresas. No te hablo ya de las mineras, que es otro tema, pero te hablo de los exportadores no tradicionales, cada vez tienen más problemas para exportar. Temas de licencias, de autorizaciones, de costos portuarios, de congestión de carreteras. ¿Estás hablando de que falta una suerte de acompañamiento del Estado en la promoción, las exportaciones y las empresas que están trabajando en esa línea? Sí, yo creo que el Estado y en este momento el papel del Ministerio de Comercio Exterior ya es coordinar con otras entidades del Estado para facilitar el comercio. Es decir, por ejemplo, necesitas una licencia para sacar un producto al extranjero, te puedes demorar meses de meses para obtener esa licencia. Ya, pero esa es la famosa permisología que no termina por resolverse, que es un lugar de cabeza para todos los que están trabajando. Pero hay que solucionarlo. Ya, pero el ministro o la ministra que están haciendo nada. No, están trabajando, están fortaleciendo las oficinas comerciales, pero no está dando el resultado. Claro, a eso voy. Porque las empresas necesitan mayor competitividad y eso no depende del Ministerio de Comercio Exterior. El tema laboral, por ejemplo. Los sobrecostos laborales, que no me refiero a la CTS, la gratificación, sino a nuevas regulaciones como la ley de salud y seguridad en el trabajo, que todo suma al costo de una empresa. Entonces, si tú encareces por distintos medios, por el tema tributario, tienes a la ZUNA que está atrás de las empresas, ajochándolas todo el día, tienes al Ministerio de Trabajo, tienes leyes laborales, o sea, no puedes sacar tus contenedores hacia el puerto porque tienen que hacer una cola y todo eso te cuesta mucho dinero. O sea, hay una serie de cosas que otros ministerios tienen que hacer, pero el Ministerio de Comercio Exterior tiene que liderar ese proceso de cambio. Ya, pero ahí aparece este pedido de facultades legislativas que quiere Segura y Cateriano finalmente consigue. De eso que supuestamente es importante, ¿no hay nada que pueda servir para poder resolver lo que me estás señalando tú? Sí, mira, lo que hemos visto, todavía no hemos visto las leyes concretas que se van a presentar, pero en términos generales les han aprobado los temas para promover la inversión pública y privada, que nos suena bastante bien, y también para promover el comercio exterior. ¿Qué me gustaría ver ahí, por ejemplo, el tema del comercio exterior? A ver, por ejemplo, ¿qué deberías hacer? Si tú fueras ministro y tuvieras que hacer tres cosas... Liberalizaría el mercado de cabotaje. ¿Cabotaje? Liberalizaría completamente, sin restricciones de que sea una empresa que existe o tamaño no es nada, que simplemente... Ya, la consecuencia de eso, ¿cuál va a ser? Ahorrar el costo de transporte, que la mercadería se pueda, que los containers se puedan mover por el mar y no necesariamente por las carreteras que ya congestionan. Y todo eso es tiempo y eso es dinero. Ya, pero ahí parece que hubiera lobbies también. Puede ser, en todos lados va a haber lobbies. Ya, pero sería el segundo tema. Una cosa que me parece que venimos sosteniendo y que me parece que no está teniendo la atención es la necesidad, desde mi punto de vista, de terciarizar ciertos servicios que el Estado se supone debe de prestar y no los presta adecuadamente. Por ejemplo, INDECI, defensa civil, las certificaciones para un local, hay que hacer gestiones. ¿Por qué no puede una empresa privada, bajo responsabilidad y supervisión del Estado, emitir certificados para que puedas sacar tu mercadería, para que puedas abrir tu local, para certificar ciertos trabajos de SENASA, por ejemplo, de DIGESA, de DIGEMIT? Todas estas oficinas que tienen que autorizar, dar permisos, ¿por qué no dan eso a que lo haga el sector privado, que lo terciaricen y que se concentren en lo que necesariamente tienen que hacer? Pues a mí me parece que hay esta cosa que siempre ha habido en el Estado, no es de ahora, que nadie quiere perder poder. Entonces, quieren ellos certificar, quieren hacer todo y no pueden, te puedes demorar, Alfonso, seis meses en conseguir una autorización y si fallas porque fueron y el enchufe lo tienes que mover cinco centímetros para arriba, regresan a los seis meses y mira, olvídate, es un desastre. Tercera cosa. Y la tercera cosa es yo seguiría promoviendo los acuerdos de libre comercio y también revisando la política arancelaria interna. ¿Cuál TLC se ha quedado bloqueado? ¿Cuál TLC no está corriendo? Mira, el TLC de la India yo veo que después de tres años hay la intención de negociar con tremendo mercado, como es la India, pero no veo que esté avanzando rápido. Ahorita entiendo y lo están haciendo muy bien, el ministerio está tratando de cerrar el Transpacífico, el TPP, está en la etapa final, ojalá termine de cerrarlo este año. ¿El TPP es todo bueno o tiene algo de malo? En general yo veo que las dificultades van por el lado de la propiedad intelectual por temores alarmistas de gente que siempre está diciendo, y eso lo vemos no de ahora, sino de la época del TLC, que están diciendo que los medicamentos genéricos van a desaparecer, que las medicinas van a aumentar, que las patentes van a tener más de 20 años de protección, y todo eso es falso. ¿No es una puerta para hacer algún tipo de controlismo, de control sobre los temas de Internet, por ejemplo, o de contenidos, por ejemplo, o de temas por el estilo? No, yo no veo eso, al contrario. ¿No es firmar un documento y entregarte con inocencia a las buenas voluntades? Primero que no somos inocentes, o sea, lo que estamos nosotros buscando, o sea, nosotros tenemos posiciones ofensivas, nosotros queremos esos mercados. ¿Te refieres al Estado peruano? Al Estado peruano, el Estado peruano que es lo que quiere conseguir nuevos mercados. Y entonces lo que va a firmar en los distintos capítulos va a estar haciendo los balances de sumas y restas, pero siempre cerrando cuando el acuerdo ha llegado a un nivel en donde obviamente los dos van a ganar. Las alertas que hubo para el TLC con Estados Unidos de que en el caso de los medicamentos que iban a desaparecer, que iban a aumentar de precios, que iban a las patentes a aumentar, nada de eso ha sucedido. Entonces, lo que yo creo es que hay una falta de convicción del gobierno en el libre comercio. Yo sé que la ministra está haciendo grandes intentos para cerrar, pero yo ya veo un gobierno que está de salida y está pensando en otras cosas. ¿Por ejemplo? ¿En qué está pensando? En solucionar los 100.000 problemas que tenemos encima, particularmente los que está teniendo la primera dama, pero no solamente esos. En general, la clase política, la gente que en vez de estar pensando por dónde ir, cuáles son las políticas públicas que debemos promover, todos están preocupados en quién denuncia a quién, sacándose los ojos unos a otros, y la concentración de los que lideran el país, los que manejan el país, no está donde debería estar. Ahorita nadie se está preocupando, probablemente el ministro Segura, con la mejor intención del mundo, está tratando de sacar cosas, pero nadie le hace caso. Ahorita todo el mundo está pensando en una guerra política en vista de las próximas elecciones y la atención a las políticas públicas ha desaparecido. Antes de hablar de la política, te pregunto, en el caso de los TLCs, para que la gente lo tenga claro, ¿este gobierno cuántos TLCs ha firmado? Bueno, él puso en vigencia el TLC con la Unión Europea, que se negoció en el gobierno anterior, acaban de terminar de negociar un acuerdo con Honduras que se negoció en el gobierno anterior. El único TLC que han iniciado ha sido el TLC con Turquía. Y el de la India entiendo que todavía no ha habido una primera ronda de negociación. Han continuado con lo que ya había. ¿Cuántos TLCs se hizo en el gobierno anterior? Mira, en total tenemos como 19 tratados de libre comercio. ¿En la actualidad? En la actualidad. ¿En los cuales 15 han sido del gobierno anterior? ¿Puede ser? Mira, todos, ¿no? Todos. Bueno, inclusive el de Estados Unidos, que entró en vigencia con el gobierno anterior. O sea, este gobierno, ¿qué TLC nuevo ha iniciado? Yo diría que el de Turquía. ¿Es un mercado importante el de Turquía? Es importante porque está ubicado en una zona que te puede dar acceso al mercado europeo, mercados asiáticos, y había un compromiso en el TLC con la Unión Europea de tener este acuerdo. Ahora, todos los acuerdos suman, acaban de terminar un acuerdo con Honduras. No es que tener ese acuerdo con Honduras nos va a sacar de la pobreza, pero ayuda. Y ayuda sobre todo a las pequeñas empresas, ¿no? Que el fabricante calzado peruano le resulta más fácil vender zapatos a Honduras que venderle a Italia, ¿no? Son mercados cercanos, hablamos del mismo idioma, nos parecemos mucho. Entonces, son mercados que ayudan y empujan a la pequeña empresa. Pero no va a suceder si es que, y eso es otro tema, la pequeña empresa sigue golpeada, sigue con los temas de que están en el límite de la formalidad y la informalidad, porque desde mi punto de vista, tal como se vienen manejando las cosas económicamente, están tendiendo a que las empresas de nuevo regresen a la informalidad. Ya, entonces, saltamos al tema político, regresamos nuevamente. Entonces, la pregunta que te hago es la siguiente. Si todos están ocupados en sus propios cotos de casa, en sus propios espacios políticos o electorales, la pregunta es, el empresario que está mirando desde el balcón lo que está pasando, ¿cómo va a resolver sus problemas? Porque todos están en otra cosa. Están paralizados. Pero la sensación que tú tienes, o sea, a ver, ¿es una especulación? O tú que tienes 300 mil contactos con los que se está moviendo, o sea, por eso la pregunta, y lo que tú dices es bien grave. ¿Es una especulación o tú sabes que está parado porque has hablado con fulano y con vengano y la cosa está black, como se dice negra? Mira, he hablado con vengano y fulano y lo que están es a la espera de que entre el siguiente gobierno. Ya no esperan mucho de lo que se viene. Está como paralizado cualquier inversión nueva. Ahorita tenemos más de 7 mil millones de dólares paralizados en minería, incluido tía María. Entonces, tomar decisiones políticas, perdón, económicas de inversiones nuevas, de abrir nuevas sucursales, muchas están esperando a ver qué es lo que pasa, porque no sienten que haya una atención del gobierno para atender estos temas y facilitar el camino. Dentro de las facultades que le ha dado el Congreso, que dicho sea de paso que el Congreso, que en este momento la oposición es mayoría, le ha dado facultades a gobierno minoría, y el gobierno se queja de que la oposición no los deja trabajar, que son unos malos. Acuérdense, cuando ellos eran oposición, ellos entraron a patadas y puñetes al Congreso para avisar el TLC. Y la oposición donde estaba este gobierno antes nunca dio facultades para nada. Para nada. Y por principio, no importa, no escuchaban lo que decían, simplemente se oponían. Han tenido, este gobierno ha tenido una oposición generosa que les ha permitido hacer dentro de los balances lo que correspondía pensando en temas mayores. Pero creo que ya este último año hemos llegado a una situación en que ya todos, oposición, oficialismo, todos están pensando en cómo sacarle los ojos unos al otro. Los problemas ya nos tienen mareados, ya nadie es capaz de seguir el problema. Hay los regalos, las billeteras de la Presidenta del Congreso. Con tu plata le has regalado billeteras a los trabajadores que le bajan para los progresistas. 100 mil dólares. Claro, con tu plata. Y todos los días nos tienen mareados. Entonces yo creo que sí, la clase política debe un poco, no te digo que no, investigar. Esos casos deben investigarse y sancionarse. Pero eso no debe distraer a los políticos de su deber fundamental, que es legislar, ordenar el país y generar políticas públicas que nos lleven al crecimiento, preliminar progresa. Todo lo demás es. ¿Tú no crees que existe por parte de cierto grupo mediático o de los medios en general, o cierta parte de los medios, una animatización o una ojeriza que lo que hace es que los temas nacionales, importantes, trascendentes, no sean los que están en la portada, sino esto que es accesorio, entre comillas? Mira, echarle la... ¿Hay una parte o no es así? O sea, la prensa siempre ha sido así. La prensa informa. Si no fuera por la prensa, no nos hubiéramos enterado del caso de... O sea, que entonces la prensa no tiene nada y no tiene este problema. Aquí lo que importa es lo que el gobernante y los gobernantes son lo que trazan como líneas matrices. Liderazgo en el ejecutivo y liderazgo en la oposición. Yo veo una oposición más o menos débil, confundida, no sabe por dónde agarrar al toro. Cuando se viene a abrir un próximo gobierno deberíamos estar escuchando ya propuestas y trabajando para que todos los peruanos entendamos qué es lo que se nos viene en los próximos cinco años. Entonces, hacer el guerreo político no nos dice qué es lo que va a pasar. Y otra vez, probablemente, espero que no, lleguemos a un momento como cuando entra el presidente Humala, que nadie sabía pues lo que iba a hacer porque la gran transformación y la hoja de ruta y otra vez es un desafarante. Yo sí creo que los políticos deberían ser más responsables. Obviamente estoy generalizando. Hay políticos que están trabajando. Yo sé que partidos políticos están trabajando en planes de gobierno y en su momento saldrán. Pero no nos distraigamos únicamente en las denuncias, en los casos de corrupción de uno y otro lado. El otro día he visto que al congresista Galarreta le están levantando un caso de hace 12 años cuando bató unánimemente. O sea, están tratando de jalar de unos a otros y el país a la deriva. Entonces, yo sí creo que falta un liderazgo y de hecho el principal liderazgo tiene que venir el presidente de la República. Y él debe ser el encargado de entregar un país en paz, en concordia. Pero no generar los problemas que ha venido generando desde que entró hasta el día de hoy. A mí me parece increíble que el presidente esté en ese nivel y preocupado solo en cosas menores vinculadas a su familia que en los temas importantes del país. Muy bien, Eduardo. Muchas gracias por tu presencia. Gracias a ti, Eduardo. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con más en Redes y Poder.